Tierna elegancia desde Piura Hablan Junior Y te canta Bien, bien Diego Bien Grupo Tierna Elegancia Seguimos avanzando, mi género diamante Vamos Feliz aniversario Se logran los amigos galleros Y dice Para el amigo Juan Mata Telecomunicaciones HRC Pues todo Cuando te vi Con otro amor Siento dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Lo que decía Hay un asiento Y me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Y me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Y me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Y me andabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Te vas a pagar Por todo lo que me hiciste No me cansaré Hasta ir a amarte sufriendo Si lloraré Porque yo no soy de tierra Pero el temor Me saltará mis tormentos Por angustia Dios lo quiso así Tú no naciste Para mi vida Sé que encontraré Alguien especial Que me va a olvidar Todo el recuerdo Oye amigo, ¿sabes de todo mi gente? Bienvenidos a bailar Bienvenidos a gozar Sirven con una copa llena ¿Qué cosa? Que hoy quiero tomar Y quiero vengar Con esa mala mujer Para mi amigo Marino Sirven, ¿no sirve? Oye Marino, por favor ¡Una! O sea de Gilbert Salud, la gente chelera Mijito, deja ahí Que nos pasa súper bien Y bonito Para el amigo Zabaleta Ahí vamos Bueno Zabaleta AFP Y hermano Salud Salud, salud Mijito, llamante Delantero Delantero Número uno Zabaleta Cuando te vi Con otro amor Siento un dolor Aquí en mi pecho Cuando te vi Recién creí Lo que decía Ay, yo lo siento Y me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Me engañabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Y me engañabas cada vez Cuando te daba la gana Me engañabas como un tonto Y yo nunca me di cuenta Y me engañabas cada vez Y me engañabas cada vez Y me engañabas cada vez Por todo lo que me hiciste No me alcanzaré Y vos lo quiso así, tú no naciste, para mi vida Sé que encontraré a alguien especial, que me va a olvidar, tu madre corredor Siempre con los grandes, siempre para siempre, no suene de Chilver Lo mejor del nororiente y el oriente peruano, buena chato Para ti mi gente sabrosa, te traes y te vas a pagar, por todo lo que me hiciste No me cansaré, hasta llorarte sufriendo, si lloraré, porque yo no soy de piedra Pero el temor, resaltará mis tormentos Algo un día sufrirás, vas a llorar Para todos los sufridos, los que tupan por decepción Y los que se emborrachan por todo Amigo Marino, la gente de Jaén Bienvenidos señores y señores, bienvenidos a bailar Bienvenidos a gozar el 12 Buenas Fiestas para ti Y para mi amor, mucho cariño Esa es buena Por aquí Yanina ¿Otra víctima?